¿Por qué nos despertamos de forma espontánea entre las 2 y las 4 am? Desde hace algún tiempo, muchos seres que están centrados en su evolución espiritual, les está costando dormir, sin poder descansar de una manera adecuada, despertando sin ninguna razón en la franja horaria de las 2 a las 4 de la madrugada. Pero, ¿cuál es el motivo? Desde la antigüedad, los grandes sabios aseguraban que en esta pequeña franja horaria, el cosmos se abre para que muchos seres sean despertados, y de esta forma, puedan meditar de una manera adecuada, tener un contacto directo con las energías divinas, así como recibir información de sus guías o su yo superior. También, la percepción del tiempo pasa de una manera acelerada, esto es, que el tiempo parece volar, aunque esto ocurre porque las energías del sol se encuentran muy activas, y este proceso moviliza de una manera significativa los sucesos en este plano. Por otro lado, muchas personas se sienten incómodas, experimentando por momentos una energía muy intensa, y se preguntan, ¿por qué? Amada alma, en este momento de una forma sutil, todos estamos ajustando y equilibrando nuestra materia, y todos nuestros campos energéticos a una vibración más alta, estamos pasando a una octava de frecuencia superior. Si en este momento te sientes desorientada, desorientado, se debe a que te encuentras abandonando sutilmente, tu relación con la tercera dimensión física y terrenal, para adentrarte en la quinta dimensión, donde las energías puras que nos envuelven, son de amor, intuición y percepción. Muchos seres sufren diferentes dolencias, manifestadas de forma repentina, en diferentes lugares de su envoltorio corporal, pero, ¿a qué se debe? Esto, amado ser, se debe a que nos estamos purificando y liberando las energías densas de la tercera dimensión, y a estas dolencias, también podemos sumarle en algunos casos, una pérdida de memoria a corto plazo, aunque esto tiene un motivo. En este momento de ascensión planetaria e individual, nos encontramos en más de una dimensión a la vez, entonces, regresar y avanzar es parte de nuestra transición, en este ciclo evolutivo perfecto en el que nos encontramos inversos. Aunque los grandes maestros que pisaron esta tierra nos dejaron muchas enseñanzas valiosas, la llave que abre las puertas de esta nueva dimensión es estar en el aquí y el ahora, este es el sistema del nuevo mundo y el único espacio-tiempo real para percibir. Pero debemos aclarar que aunque todos estamos ajustando y equilibrando nuestra materia y nuestros campos energéticos a una vibración más alta, pasando a una octava de frecuencia superior, cada persona lo hace a su ritmo. Por esa razón, podemos experimentar una inesperada desaparición en nuestros hábitos, relaciones y amigos y aunque lo queramos evitar y aferrarnos a nuestro pasado, no nos será posible. Esto ocurre porque muchos seres se encuentran evolucionando más allá de lo que solían hacerlo hasta ahora y el alma necesita de otras energías y ambientes para continuar con la expansión que anhela experimentar. Recuerda que el cambio será para bien y generará una vibración extremadamente positiva en tu vida. En estos días, muchos seres me han preguntado ¿por qué estoy con ganas de continuar durmiendo con un estado de extremo agotamiento? Esto se debe a que nuestros cuerpos se encuentran perdiendo densidad y manifestando una intensa reestructuración. Por esa razón, es muy importante escuchar al cuerpo, tomando muy en serio nuestra alimentación y el descanso, elevando nuestra vibración de forma adecuada. Para cumplir con los procesos que se están llevando a cabo en nuestro interior, nuestro envoltorio corporal sabe lo que necesita, confiemos en él. Para concluir, me gustaría aclarar que esta ascensión está provocando en muchos seres una fluctuación a nivel emocional, esto es, una subida y bajada repentina de las emociones, pasando de la alegría a la tristeza, y en muchas ocasiones al enojo, aunque al comprender que todo es parte de estos procesos naturales por los que nos encontramos transitando, tenemos la tranquilidad de que es para nuestro mayor bien y el de los seres que conviven en nuestra realidad. Recuerda que la emoción surge en el punto donde cuerpo y mente se encuentran, es la reacción del cuerpo a la mente o, dicho de otra forma, el reflejo de la mente en el cuerpo. Cuanto más te identificas con el pensamiento, con lo que te gusta o te disgusta, con tus juicios e interpretaciones, cuanto menos presente estás como conciencia observante, más fuerte es la carga de energía emocional, seas consciente de ello o no. Si no puedes sentir tus emociones, si estás desconectado de ellas, acabarás sintiéndolas a un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Si te es difícil sentir tus emociones, empieza por enfocar la atención en el campo energético interno de tu cuerpo, siente el cuerpo desde dentro, así estarás en contacto con tus emociones. Si realmente quieres conocer tu mente, el cuerpo siempre te dará un reflejo fiel, por tanto, observa la emoción o, más bien, siéntela en tu cuerpo. Si existe un conflicto aparente entre ambos, el pensamiento es el que miente y la emoción dice la verdad, no la verdad última de tu identidad real, sino la verdad relativa de tu estado mental en ese momento. Es posible que aún no puedas hacer consciente la actividad de tu mente inconsciente en forma de pensamientos, pero siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción de la que sí puedes tomar conciencia. Mis palabras solo son señales para que en ti puedas encontrar tu verdad. Quienes realizamos esta labor en plena conciencia de amor, consideramos muy valioso tu like y tu suscripción, porque al realizar estas simples acciones, el contenido es reconocido por el algoritmo como interesante y recomendado a más almitas que lo puedan necesitar. Te deseo muchas bendiciones y que encuentres la paz durante todo el camino. Mi alma saluda a tu alma.